El Montertaba El Montertaba El Montertaba El Montertaba El Montertaba Mi Casuale En los carnavales, como vayas a la verdad, le pides el picoteo que te clave esta canción Saca la pareja, le dice con la punta y te la llevo hasta el ritmo En los carnavales, como vayas a la verdad, le pides el picoteo que te clave esta canción Saca la pareja, le dice con la punta y te la llevo hasta el ritmo Te la llevo hasta el ritmo, no he visto Te la llevo hasta el ritmo, no he visto Te la llevo hasta el ritmo, no he visto En los carnavales 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 Saca la pared, le dices tú tan bonita y te la llevas pa'l rincón El montero de amane, tú no vayas a la rueda Te pides a mi contero que te cabe, está tranquilo Saca la pared, le dices tú tan bonita y te la llevas pa'l rincón Te la llevas pa'l rincón, pa'l rincón Te la llevas pa'l rincón, despacito Te la llevas pa'l rincón, apetito El montero de amane, el montero de amane Te la llevas pa'l rincón, despacito Directo, carnavales Directo, carnavales Directo, carnavales Tal el montero de amane Actual